Este es Sam Wagner-Fried. Tiene 30 años y hasta ayer era una de las 100 personas más ricas del mundo, según Forbes. Hasta ayer, porque ha pasado de amasar una fortuna de 24.000 millones de dólares a perderlo todo. Era el dueño de FTX, una de las grandes plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? El pasado domingo, Binance, la principal plataforma de cripto, vendió las monedas virtuales de FTX. Sospechaba de su solvencia y esto provocó un efecto dominó. Miles de usuarios de FTX retiraron a la vez unos 5.000 millones de dólares de la plataforma. Esa retirada masiva, sumada a que Backman-Fried había invertido grandes cantidades de dinero en otros negocios, provocó que sus cuentas se tiñeran de rojo. No tenía cómo cubrir este agujero. En el momento que le han retirado el dinero, me he quedado en negativo y no tengo nadie que me rescate. Y el cliente, claro, no tiene nadie también para que le dé esa protección. Su rival, Binance, se comprometió a este rescate, pero tras percatarse de la crítica situación de FTX, anunció en Twitter que no lo haría. Según los expertos, lo que ha pasado es parecido a un corralito, por lo que quienes no retiraron su dinero a tiempo no podrán recuperarlo. Ya no han tenido esa posibilidad por estar en suspensión de pagos. FTX se declaró ayer en mancarrota y Backman-Fried renunció a su cargo y pidió perdón.